El conflicto acabó en 1996 y el país no ha tenido muchas alegrías desde entonces. El apoyo del presidente Charles Taylor al movimiento rebelde en la Sierra Leona hicieron que en mayo fueran sancionados por las Naciones Unidas. El fútbol trae armonía al Iberia, algo que su presidente ha reconocido. Antes del último partido de su selección en el Mundial, él se encontró con George Weah y el resto del equipo liberiano conocido como las Estrellas Solitarias. En un país con tantos problemas hay pocas esperanzas. Pero increíblemente están a solo dos partidos para clasificar al Mundial. En la punta del grupo B, gracias a George Weah. Todavía juega y es el técnico. Con sus 34 años, participar en el Mundial sería un gran final para darle a su carrera. Si puedo jugar a una Copa del Mundo será porque me lo habré ganado. Yo no fui a otro país ni cambié de nacionalidad para participar en una Copa Mundial. Yo quiero vivir esa experiencia, pero jugando para el Iberia. Por eso reitero, si llego al Mundial será con el Iberia. Clasificar para la Copa Africana de Naciones en el 96 es el único logro del Iberia. Muchos jugadores de ese equipo ya lo han clasificado para el torneo de Malí del próximo año. La influencia de Weah ha animado a sus compañeros y también a la Asociación de Fútbol del Iberia. El problema que uno ve cuando deja su equipo en Europa y viene a jugar para la Selección es que se encuentra con que no existe ninguna compensación. No hay seguridad. Esto pasa cada vez que uno deja su club y viene a jugar para el Iberia. Juega gratuitamente. Uno es consciente de esto y si le pasa algo, es su problema. Sabemos que estamos tomando un riesgo. Pero también sabemos que ellos están tratando de asumir la responsabilidad de compensar a los jugadores comprando los boletos para viajar. La victoria en casa sobre Gana y otra frente a Sierra Leona dos semanas después significaría en la clasificación al Mundial. La capital, Monrovia, demuestra la emoción de la gente. Ellos siempre quieren que nosotros ganemos y es lo que buscamos. Es bueno tener mentalidad ganadora porque un equipo ganador siempre será un buen equipo. Para nosotros es mejor ganar para ser felices a la gente, porque esa es la única alegría que ellos pueden tener. Usted no ha contestado mi pregunta sobre si las estrellas solitarias van a ganar o a perder hoy. Bueno, yo soy liberiano, por lo tanto creo que vamos a ganar. Las expectativas eran muchas y también la demanda para las entradas. Los 45.000 asientos se vendieron en pocas horas y había grandes colas para el ingreso. Pero debido a la reciente tragedia en los estadios africanos, había que seguir los procedimientos. Como dije ayer, este es el juego del siglo. O ganamos o morimos. Así que todos estamos listos para sacrificarnos ese día. Porque es la última chance que tenemos y necesitamos ganar. Tenemos que ganar. Debemos ganar. Las estrellas solitarias han estado invictas de locales y han ganado sus tres partidos para el Mundial en el Estadio Samuel Gama. Pero su mejor resultado fue una victoria 3 a 1 sobre Ghana en Acra. Y hoy debían ganar, ya que en ese mismo día Nigeria derrotó a Sudán por 4 a 0. Y las águilas se colocaron a un punto de ellos en el Grupo B. Crayton estaba preparado. Pero el arquero no estaba bien físicamente y no jugaría. Una hora antes del comienzo, algunos jugadores estaban discutiendo con la policía, ya que no les permitían la entrada al estadio de algunos de sus amigos. Eso no parecía lo ideal y cuando los equipos salieron a la cancha Liberia, parecía dominado. Charles Taylor había declarado que este sería su partido. Los próximos 90 minutos decidirían el destino de las estrellas solitarias y 3 millones de habitantes estaban pendientes. Ghana comenzó mejor y el remate de Charles Samu golpeó en el poste. Francis Thor hizo lo mismo para Liberia. Las esperanzas de clasificar de Ghana eran mínimas, pero con solo el orgullo y dos que juegan en el exterior, convirtieron a través de Amor. Un minuto antes del descanso, el pase de Güell le llegó a Kelvin Saewe, que empató el partido. Pero Ghana se recuperó en el segundo tiempo y Bocagaye anotó el segundo. Y la presión comenzó a sentirse. Ya se terminaba el partido. Parecía que se acababa el sueño de Liberia. Eso era lo que pensaban los fanáticos. Se enojaron con Güell en el estadio y amenazaron a sus familiares. Güell se cansó y renunció a la selección. Luego cambió su decisión cuando Charles Taylor intervino. Güell respondió a las críticas anotando el único gol en su victoria 1 a 0 sobre Sierra Leona. La clasificación del Iberia depende de si Nigeria pierde su último partido. Para George Güell, estas eliminatorias han sido difíciles. Y el sueño de estar en el Mundial no está terminado.